Bueno, seguimos en Hora de Noticias con más invitados en vivo. Nos hemos vestido un poquito de sarmiento en la jornada de hoy, pero bueno, hay temas de interés del CAS para dialogar junto a los protagonistas y también, obviamente, para difundir sus actividades. Puma Rodríguez, estás con nosotros. ¿Cómo te va, mi viejo? Hola, ¿cómo andás? Si digo, Manuel, ¿te conocen o no? Decime Puma nomás. Claro, ¿ves? La mayoría no me conocen. Ahí está el tema. Bueno, Puma, estamos recién comentando cuestiones que tienen que ver con las instituciones deportivas, las actividades. Hay que laburar, hay que seguir trabajando para reunir fondos, para recaudar unas monedas como para seguir volcándolas en las actividades deportivas. ¿Qué es lo que está preparando el fútbol de sarmiento específicamente en los próximos días? Y este fin de semana, el día viernes 8, tenemos un torneo de truco, que ya lo venimos hace varios años haciendo con el fútbol mayor, claro, para recaudar fondos. Bien. ¿Esto es el viernes? Esto es el viernes, el viernes a 21 horas. 21 horas. ¿Incripción? Incripción, 2.000 pesos la pareja, va a haber servicio de cantina, tanto como bebida y comida. Y premios importantes, digamos, para lo que es el torneo en sí, digamos. Vi fotos del torneo anterior, bueno, buena concurrencia, así, de los muchachos. Sí, estamos... ¿Muchachos y chicas o cómo viene el tema? No, chicas también, están invitadas, las chicas están invitadas siempre. Generalmente por ahí van, pero no se animan a jugar, viste, por ahí. A ver quién miente más ahí. Sí, no, me han mandado mensaje a algunas chicas. Che, las chicas sí, obviamente, que se puede. Claro. Es más para darle un lugar a la gente de Sarmiento, para que vaya, que tenga ahí, que se quede en el club, que tenga su sentido de pertenencia, que disfrute. Totalmente, totalmente. Servicio de cantina, bueno, perfecto, eso también para acompañar la jornada. Sí. Y es un solo torneo, digo, si perdés, quedás eliminado, podés hacer otro. Es eliminación directa, perdés y quedás eliminado, es a 15 buenas, 15 malas, como se dice. Lo que hacemos nosotros es una vez que termina, el que queda afuera, hacemos un torneo, repechaje, que le llamamos, la inscripción un poco más chica. Sí. Y es como una segunda vuelta, digamos. Claro, claro. Y ahí se van sumando, se van sumando y terminan la noche haciendo tres torneos aproximadamente. Mirá, bien, bien, bien. Llevadero, llevadero de la jornada. Sí, sí, bastante llevadero, sí, sí. Bueno, ¿y el sábado tenemos venta de pollo? El sábado venta de pollo, no pollo. ¿Pata muslo? ¿Pata muslo con papa? Bien, ¿a cuánto? Dos mil pesos la porción, son dos patas grandes con una porción importante de papa al horno. Perfecto. ¿Y esto se retira el sábado al mediodía? Esto se retira el sábado al mediodía de la cocina del club. Ajá, perfecto, perfecto. Puma, bueno, el fútbol de Sarmiento ha terminado la participación ahora en Paraná Campaña. Vos sabés que hablando con otra gente, de otros clubes incluso, me comentaban, lo de Sarmiento por allí ha sido mala suerte porque han tenido buenos partidos y no han tenido la suerte o la fortuna para ganar los puntos suficientes como para meterse en octavos de final. ¿Qué pensás o por dónde viene la fuerza? Sí, no, es así. Es así porque los chicos, la verdad que trabajan bien, los profes que están a cargo de primera división, excelentes laburadores, saben, Sebastián vivió del fútbol, sabe lo que es y bueno, nos faltó suerte, sinceramente nos faltó suerte, por ahí algunos arbitrajes de la primera ronda, viste, no nos favoreció mucho, pero sí, faltó suerte. Son todos chicos del club, sacando a Eduardo el arquero y a Ramiro, todos chicos de Ori, son todos chicos del club. Y se merecían entrar en octavo final, pero bueno, también el rival juega también. Claro, 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 claro. Sí, sí, una zona muy dura, muy dura, muy complicada. Muy competitiva. Muy competitiva. Y hablando de fútbol, ¿hay una posibilidad allí dando vueltas de participar en la Copa de Entre Ríos, que es un certamen de la Federación Entre Ríos de Fútbol que convoca equipos de toda la provincia? ¿Se puede? Como poderse, se puede, es cuestión de sentarse a hablar, evaluar números también y... ¿Hay una posibilidad entonces? Sí, hay una posibilidad, lo que no hay todavía son las plazas, no se han diseñado todavía. El año pasado creo que hubo cupos ilimitados, no participaron mucho en el Paraná Campaña, no hubo mucho equipo. Todavía esto recién va a arrancar en noviembre, no se ha alargado nada, pero estamos al aspecto de pie a ver qué es lo que hace la Liga, en caso de que nos dé algún cupo. ¿Y la intención de Sarmiento es continuar con este cuerpo técnico? Por el momento sí. ¿Hay que dialogarlo primero, hay que hablar? Sí, hay que volver a sentarse con Sebastián, pero la idea del fútbol mayor es que siga Sebastián, en caso de que se dé o no se dé lo de la Copa de Entre Ríos, y el año que viene también que esté Sebastián con nosotros. Que tenga continuidad el trabajo que viene haciendo, que lo viene laburando muy bien. Y aparte estamos hablando que lleva un par de meses tan solo, ¿no? Sí, él arrancó recién la segunda vuelta, así que tuvo buenos resultados, porque tuvo buenos resultados, así que nos gusta cómo trabaja, una persona seria, es responsable, es buena gente, que eso es importante. Le llega mucho a los chicos, a Tom seguida Cruz Sarmiento y los chicos adaptaron a él también como entrenador. Pumas, bueno, gracias, gracias por venir, por estar por acá para compartir las novedades, difundir las actividades, y bueno, la mejor de la suerte de aquí, de lo que venga, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. A vos, a vos.